No estoy faltando, no estoy faltando. ¿Puerteja tu DNI? ¿Puerteja tu DNI? ¿Puerteja tu DNI? ¿Sabes hablar castellano? Bueno, pero estáis, ven, por favor. Ya está, eh. ¿Puerteja tu DNI? La función del público es la esquina. Bueno, me da igual lo que tienes. Tú eres el 25, te identificamos en base, lo que tú quieras. Si no te voy a un problema, te identifico aquí o te identifico en base. Lo que tú quieras. Tú decides. Tú decides. Te lo he pedido por primera vez. Te lo he pedido el precio, ¿vale? Primera vez. Es el título nuevo, lo siento. Es mi primera vez. Vale, me estás entendiendo perfectamente. Me he decidido perfectamente. Es que... Es que... Es que... Es que... ¡Los días, tíos! ¡Vamos! ¡Los días! ¡Cuca, gracias! ¡Gracias!